Cuentan que en Oaxaca A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey De noche sueño contigo, mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey De noche sueño contigo Se muele con cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se muele la molinera Se huele, se huele, se huele, se huele, se huele Se huele ese chocolate, se huele también el pato Se huele la almendra seca, se huele, se huele también el sal Se huele ese chocolate, se huele la canela Se huele pimienta clave